¡Aquí está, fíjate, fíjate, fíjate! Antes que nada, buenos días para todos. La verdad es que fue un resultado muy abultado. Hicimos los goles en los primeros minutos, que para cualquier equipo es muy difícil levantar eso. Pero seguimos manteniendo los pies sobre la tierra, tenemos un partido muy difícil el sábado. Lamentablemente para nosotros, Boca sacó muchos puntos en la primera parte del torneo. Si no, hoy estaríamos mucho más contentos de lo que estamos. Es una etapa donde no me está tocando jugar, pero lo disfruto como si jugaría todos los partidos. Porque mi compañía me hace sentir muy importante. El cuerpo técnico, vuelvo a recargar lo que nos ayuda en día a día. Me hace sentir un titular. Y por eso estoy muy, muy contento de estar acá. Y ojalá podamos seguir avanzando, podamos seguir progresando hasta donde los números demos. Nos pide que sigamos a la misma manera, que nos cuidemos como lo estamos haciendo. El cuidado en la comida es fundamental, el descanso. Y ansiedad, yo no creo que este plantel tenga ansiedad. Vuelvo a repetir. Empezamos el torneo de una manera y hoy estamos de otra. Nosotros estamos corriendo atrás, estamos peleando un puesto en la Copa Libertadores. Y vuelvo a repetir, perdónenme que sea tan repetitivo, pero estamos soñando. Y seguimos soñando y lo vamos a hacer hasta que los números den. El hecho de que el equipo haga siempre goles, eso es muy importante. Vuelvo a repetir que también está muy bien Angelito González, está muy bien Juan Figarro. Cuando le toca a Víctorio de Rami también lo hace muy bien. En ese sentido, la verdad que el equipo cuando convierte todos los partidos es una tranquilidad enorme. Porque la verdad que cuesta en este fútbol argentino hacer un gol, cuesta muchísimo. Y nosotros lo estamos logrando todos los partidos.